Cae también, poema de Michel Ricardo. El miedo sustrajo tus memorias a mi pueblo. Cegó mis ojos al color de mi piel, a la textura de mi pelo. Aplaudió la rabia del amo cuando quebraste sus cadenas y bailaste con los dioses sin miseria. Hoy tu sangre de tierra libre deambula por mis calles en silencio, calles nuestras. Porque tú, Haití, Haití, eres dignidad en cada cuerpo negro.